El PSOE ha denunciado la dramática situación que están viviendo los trabajadores de la seguridad privada en el Hospital Militar. Los socialistas se han reunido con los representantes sindicales de la UGT de la Seguridad Privada, quienes les han explicado que la empresa MarSegur, al contar con convenio colectivo propio, no aplica el Convenio Colectivo Estatal de Personal de Seguridad, lo que da lugar a numerosos incumplimientos en materia laboral, además de retrasos en el abono de los salarios. El Partido Socialista ha mostrado su indignación por el hecho de que los trabajadores no hayan cobrado aún sus nóminas de agosto y septiembre y ha expresado su apoyo a todos los trabajadores encargados de la seguridad del Hospital Militar, que se encuentran actualmente de baja por ansiedad y depresión. Como ya informamos el pasado viernes, el Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de los Diputados ha presentado una proposición no de ley con la que pretenden derogar la reforma laboral, adoptar medidas para que las empresas respeten el Convenio Colectivo Estatal, impulsar la contratación pública responsable y que el precio no sea el único criterio de contratación de las empresas. Desde el PSOE de Ceuta han pedido que el Gobierno rescinda el contrato con la actual empresa de vigilancia privada en el Clínico Militar, debido a las pésimas condiciones en las que se encuentran sus trabajadores.